Lo habíamos anticipado, comienzo del programa. Estamos en comunicación con Pablo Ballarino, titular de Bukebus. ¿Cómo estás, Pablo? Andrea y Cecilia de Informadísima. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Por acá bien, acá llueve, no sé, ahí. Sí, también. Ahora empezó acá también a llover, a llover fuerte. Bueno, Pablo, en esta oportunidad vamos a hablar desde tu actividad de prestador turístico, de viajes, de agencia de viajes de tantos y tantos años y una actividad que se ve realmente muy complicada y que pasa el tiempo. Y contanos vos, en primera persona, cómo está la situación. A ver, te puedo decir que pasamos por todos los estados de ánimo y que lamentablemente hoy estamos como más cautos que nunca y recibiendo noticias negativas casi a diario y esperando para también retomar un poco la actividad y ver cuál es la realidad con la que nos encontramos. Hoy por hoy, toda esta demora de la reapertura, en realidad, lo que está haciendo es que muchas compañías aéreas ya dejaron de volar al país, que muchos planes de inversión se fueron para otro lado y que nosotros lo que vemos es que cuando retomemos vamos a tener menos conectividad aérea y hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque también las compañías de crucero, primero hay una situación a nivel mundial y después hay una situación particular de nuestro país. La situación a nivel mundial mostró en los lugares donde tuvieron las temporadas de verano que no fueron lo buenas que esperaban, ¿no? O sea, más allá de la pandemia, sino que reabrieron y empezaron a tener actividad y ahí se encontraron con que esta flexibilidad que le dieron a los clientes o a los pasajeros terminó jugando en contra de la ocupación, ¿no es cierto? Porque se permitió, o sea, si todo lo que fueron las ventas a partir de marzo empezaron a hacer con una flexibilidad que vos podías cancelar hasta 24 horas antes sin cargo y eso hizo que figuraran aviones llenos y que de pronto a la hora de salir tuvieran ocupaciones del 30%, del 40%, incluso menores. Lo mismo pasó con los hoteles, con los servicios de traslado porque la gente estaba siguiendo en el momento a ver qué era lo que pasaba, si había un brote, si no había un brote y bueno, definitivamente yo creo que ganó el miedo y cuando todos esperaban un repunte para octubre, noviembre o para fin de año, hoy las previsiones hablan de 2022, 2023 y que en realidad son muy reales, ¿no? Sí, ahora, Pablo, hoy escuchamos y también leíamos a través de los distintos medios nacionales específicamente que el Ministerio de Transporte se está buscando alguna situación, se está buscando generar algún tipo de protocolo, lo están también elaborando con el Ministerio de Salud para lo que sea vuelo de cabotaje y también, bueno, lo que es el transporte interjurisdiccional hablamos de los colectivos de larga distancia, ¿esto puede llegar a aliviar un poquito la situación del sector? ¿Qué es lo que se evalúa? Mirá, te insisto, mucha incertidumbre y la realidad que el protocolo desde mi punto de vista, si no hay un protocolo mundial después poder encastrar todo esto va a ser imposible, ¿sí? Si cada país, si cada región, si cada uno larga un protocolo distinto al de los demás imagínate que la gente para poder moverse lo que necesita es certidumbre, es saber cuáles son las reglas y en base a esas reglas toma decisiones ahora, si vos para poder subirte a un ómnibus tenés una regla, para un avión otra para entrar a un restaurante, otra para poder ir a un banco, otra no te permiten abrir los gimnasios yo creo que, yo sinceramente creo que estamos en uno de los momentos más complejos ahora, no te parece... te perdió la lógica claro, no te parece hasta ilógico digo, ayer el anuncio de la temporada de verano bueno, los prestadores quienes nos dedicamos a todo esto te da como una... y después decís, pero no como vos bien decías, los gimnasios siguen cerrados no te permiten ir de una ciudad a la otra si no tenés el permiso no hay colectivos digo, ¿con qué previsión uno va a querer hacer? ¿una reserva si a dos meses todavía estamos sin poder circular por nuestra propia provincia? mirá, aparte te voy a ser muy sincero nosotros, el primero de septiembre se había anunciado con bombos y platillos que volvían los vuelos y se canceló se canceló todo y te vuelvo a lo mismo o sea, te dicen de que no te podés juntar con tu familia que no puede haber reuniones sociales pero sí tenés permitido al banco a pagar los impuestos yo particularmente no creo en nada de todo esto que está sucediendo y no creo en el profesionalismo de quienes están saliendo a transmitir más que una expresión de deseo o algo que... ¿no crees? perdón Pablo ¿en qué es lo que no crees? ¿en cómo se está llevando adelante la gestión en relación a la pandemia o en la pandemia en sí? no, no, en la gestión ¿cómo se está llevando adelante? ah, a nivel local, nacional yo considero que deja muchísimo que desear porque no hay una lógica ¿está bien? te insisto con lo mismo si... o sea, estamos encerrados desde principios de marzo y... no hay protocolos no hay... no hay respuestas o sea, no somos tenemos un ejemplo de... de supervivencia o de... este... cantidad de... de casos muy por debajo que hay países que no tuvieron cuarentena se ha destruido por completo nuestra actividad ¿sí? y no solo la nuestra sino la de muchísimos emprendedores y vos no podés vivir ni de una ATP ni de un IFE este... yo... desde que tengo uso de razón lo único que hago es trabajar generar trabajo generar empleo digno y hoy yo no me puedo sentar frente a... a la gente que confía en mí y... y en quienes... este... trabajan junto conmigo a decirles chicos este es un poco el horizonte o esta es la perspectiva y me parece que en ese sentido este... tampoco hay seriedad ¿sí? ¿crees que nos van como corriendo la zanahoria en el mes tanto se va a hacer esto estamos cuidándonos para que no vengan los casos irremediablemente los casos llegan igual porque es una... Yo te hablo de números y los números este... no acompañan lo que... lo que se dice entonces yo siempre fui una persona que me basé en números para tomar decisiones y creo que... este... lo que está sucediendo hoy no tiene ninguna lógica no es razonable y... la gente está cansada y aparte de cansado hay mucha gente que está fundida y que no tiene hoy forma de trazar un camino de ver este... cómo puede comenzar nuevamente de a poco a caminar ni en su vida ni en sus emprendimientos y... este... y uno no está acostumbrado a vivir del Estado sino que uno está acostumbrado a que el Estado tendría que facilitarnos a nosotros las herramientas para poder crecer para poder generar trabajo digno y eso no está sucediendo ahora... ¿cómo... por qué crees que en la Argentina estaba anunciado abrir en septiembre el tema de los vuelos otros países de Latinoamérica lo han hecho bueno y en el mundo hay aperturas también está bien que van más adelantados en el resto del mundo pero en Latinoamérica estamos este... más o menos igual desde que comenzó la pandemia ¿por qué crees que Argentina finalmente terminó decidiendo que no... que no comiencen la actividad en los vuelos? Sinceramente sería irresponsable decirte este... por qué creo que tomaron las decisiones que tomaron yo lo que te puedo decir es que veo este... todo el panorama a nivel mundial y que somos efectivamente la excepción a la regla y no con mejores resultados sino con peores resultados en todo sentido y... si te puedo decir lo único que siento es tristeza dolor este... falta de perspectiva es eso y no no es otra cosa este... no tengo manera hoy de decirte que vamos a llegar a la temporada de verano y que va a ser todo este color de rosas porque no lo veo así y que si me hablas de lo que se prometió y lo que se suponía que se iba a cumplir no se cumplió Sí claro Pablo en relación a ver en relación más allá de esta lectura que estás haciendo igualmente el sector no pudo reinventarse porque a ver yo por ahí encuentro gente que está con con apetito ¿no? de viajar encima bueno hay promociones la verdad que en este contexto también hay viajes que realmente hoy uno cuando chequea los consigue muy barato pero con fecha incierta con esta posibilidad de correrlos de cambiarlos ¿también se han reinventado en este aspecto o no? mirá yo te voy a decir una cosa eso no es reinventarse no ya existía yo te puedo decir que nosotros estamos junto con mi esposa reinventándonos y comenzando con un nuevo negocio que no tiene nada que ver con el turismo ¿está bien? y hay muchas agencias en todo el país a lo largo y a lo ancho que están tomando decisiones de este tipo y se están reinvertiendo lo otro es intentar si vos querés vender o ofrecer este un voucher ¿sí? y ahí tiene que ver con lo que cada uno este piense o o considere este es correcto y ahí se juega muchísimo las necesidades de cada persona te puedo decir que la decisión que yo tomé para la empresa que la tomamos junto con mi esposa fue no vender los vouchers porque esto que vos decís yo te estoy entregando y te voy a dar casos puntuales salieron promociones de la Tama Argentina ¿está bien? y empezaron aquellas agencias que dijeron vamos a salir a vender salieron a venderlas y hoy hay muchos pasajeros esperando reintegro esta semana anunció Qatar que deja de volar a la Argentina a New Zealand que deja de volar a la Argentina Aire Europa que canceló todos los vuelos para el mes de septiembre si querés te puedo nombrar todo lo que viene sucediendo y te puedo decir que si yo te hubiese vendido a vos un voucher de eso hoy me estarías mandando este mensaje llamándome por teléfono porque la oficina está cerrada ¿está bien? y estarías en la puerta de mi casa diciéndome devolverme el dinero pero yo ya se lo transfería a la riña hay que esperar 90 días vamos a ver qué sucede nunca más a ver no solo nunca más sino que te insisto con esto acá había una promesa de que se volvía a volar el primero de septiembre y hay mucha gente que compró esos vouchers ¿está bien? y hay gente que programó sus viajes por trabajo por familia por visitas familiares por lo que sea por placer por lo que sea mi hermano que estaba viniendo de Europa el día 4 de septiembre ¿está bien? y ahora le pasaron el vuelo para el 26 de octubre y figura ¿sí? en stand-by porque tampoco está confirmado entonces esto es gente real con situaciones reales que hacen que si yo no tengo la seguridad de que te voy a poder después quedarme tranquilo de que eso que vos estás pagando no lo vas a poder utilizar prefiero no vender ahora entonces ¿cómo tomaste este anuncio ayer de Matías Lámez hablando de la temporada de verano ¿qué sentiste? y si estuviera en Estados Unidos te diría que me apego a la quinta enmienda bueno pero me gustan mucho me gustan mucho las series de abogados ¿está bien? entonces te puedo decir que me reservo el derecho de opinar sobre lo que el ministro Lámez dijo o lo que un presidente dice yo simplemente te hablo de ello había compromisos no fueron cumplidos bueno no es la primera vez Pablo no es la primera vez que se anuncia algo y después las cosas no salen dentro de ese efectivamente yo creo que necesitamos como país que la clase política empiece a trabajar un poco con el espejo y antes de agarrar un micrófono ser cero que buena esa la del espejo ¿sabes? entonces acá cualquiera sale a decir cualquier cosa y atrás hay millones de personas que dependen de las decisiones y es más te voy a decir esto nos piden que nos quedemos adentro que nos encerremos que no veamos a nuestros familiares yo no veo a mi suegro desde el 6 de marzo porque está en un geriátrico en el cual ni siquiera nos permiten ir a verlo a través de un vidrio y nos vienen a hablar de una temporada de verano creo que que es poco cero si las realidades digo son tremendas de cada uno en esto que decimos no poder circular no poder trabajar no poder ver a tus hijos quienes tenemos los hijos en otra ciudad o hermanos no podemos ir te puedo decir que nuestra actividad no está exenta de todo esto que está sucediendo ¿está bien? entonces yo sinceramente creo que es un fracaso total la estrategia que se ha llevado adelante y hoy si tenemos números para comparar a nivel mundial y yo veo que nuestros dirigentes siguen hablando de países como por ejemplo cuando citan a Suecia como diciendo no queremos parecernos a Suecia yo te puedo decir que ojalá fuéramos un poquito parecidos a Suecia no tenés miedo Pablo que te señalen como anticuarentena o que no pensás en la gente que fallece porque ese es el momento yo soy el anticuarentena más acuarentenado que existe porque desde el día uno me traje en mi oficina a mi casa y sigo trabajando y sigo haciendo y cuando vimos que el negocio carecía de un futuro previsible decidimos invertir en mi país nuevamente en mi ciudad para arrancar un nuevo rubro vendiendo un vehículo para invertir para poder generar trabajo así que lo que me digan va por cuenta de la persona que me lo diga Pablo y en qué a ver contanos ya lo dijiste dos veces y ahora nos da intriga claro ahora queremos saber en qué vas a incursionar junto a tu mujer vamos a estar abrimos en el mismo lugar en la planta baja un local de indumentaria para chicos y accesorios y estamos haciendo demorados porque estamos haciendo todos los papeles como corresponde como considero que hay que hacerlo y eso es lo que estamos haciendo queríamos abrir para antes del día del niño no llegamos y todos los días estamos haciendo un poquito un 1% para seguir avanzando y poder retomar la actividad nosotros desde febrero que no tenemos actividad productiva y todos los días estamos viendo de dónde y cómo hacemos para seguir afrontando esta realidad y lejos de meterme en las redes sociales a agredir a quienes piensan distinto me enfoco en trabajar en darle para adelante y en buscar alternativas para reinventarnos y en eso Pablo continuás con tu trabajo como coaching todo eso eso sí lo sigo haciendo supongo que te habrá ayudado y mucho para pasar a ver cuando hay actividades y que has ayudado a otros también en este contexto claro cuando hay actividades que no se abren uno va como estirando bueno ya va a venir ya va a estar y ves que se te van corriendo las fechas y en algún momento te empieza a agarrar como esa cosa de decir bueno que hago ¿no? Mirá sinceramente soy un agradecido un total agradecido porque nadie sabe que va a suceder y yo hace unos años me preparé me formé y empecé a hacer esto y hoy lo estoy haciendo para personas de distintas partes del mundo y eso también me permite ver distintas realidades observar que es lo que está sucediendo en muchos lugares de de Latinoamérica de Europa de Estados Unidos y lo voy a seguir haciendo y es algo que me apasiona sin embargo te insisto vivo acá vivo en Tandil amo mi país amo mi ciudad y voy a seguir dándole con todo no soy un anticuarentena porque acá no somos o pro cuarentena o anticuarentena simplemente me remito a lo que pasa a los hechos tengo la capacidad de salir del problema y mirarlo desde afuera y ver qué es lo que está sucediendo y te puedo decir que no tiene lógica que vos vayas a un banco o que por ejemplo yo pueda ir y sentarme a comer con amigos en un restaurante pero no los puede invitar a mi casa o que en un geriátrico entren a diario siete, ocho, diez personas de distintos lugares pero a uno no le permita ir y sentarte con tu afecto a darle una mano a decirle que lo extrañas o que no lo puedas ir a buscar para traértelo a tu casa o sea es todo lo que se está haciendo parece totalmente irracional me parece totalmente irracional y poco serio ¿está bien? entonces yo entiendo que tampoco me gustaría estar en el lugar de un gobernante donde cualquier decisión que vos tomes va a ser juzgada ¿sí? así o sea va a haber gente que va a dejar de existir y va a haber gente que se va a recuperar y lo comprendo sin embargo no creo que se estén tomando las decisiones como para generar una conciencia o una responsabilidad en los ciudadanos que en definitiva son quienes tienen que sí o sí después resolver cada uno su situación individual seguro seguro Pablo te agradecemos muchísimo esta comunicación para con la radio del canal del eco fue un placer hablar con vos y te tiramos toda la buena energía para este nuevo emprendimiento para los chicos y bueno ya pasaremos a comprar algo seguro muchísimas gracias y insisto hay que seguir dándole duro hace un par de meses yo escribí algo en mi facebook que puse nosotros siempre arrancamos perdiendo por los emprendedores por quienes generamos trabajo con mucha incertidumbre con falta de reglas claras es más complejo entonces si hay algo que puedo hacer a través de ustedes es canalizar este pedido de seriedad de responsabilidad y sobre todo de apertura mental para encontrar soluciones entre todos y no estar matándonos diciendo si vos sos pro o contra o si sos anti o cuarentena yo creo que todos nos merecemos un país serio con gente responsable en todo sentido desde abajo hasta arriba nada más Bayarino 2023 Muchísimas gracias por esta comunicación por la radio y el canal del eco muy amable Pablo Bayarino pasó aquí por informadísimas es prestador turístico bueno dando más una lectura política que sobre la realidad del sector que cuenta hoy por hoy con total incertidumbre nadie sabe cuando regresa decíamos que hoy se va precisamente a reunir el ministro de transporte con el ministro de salud para definir alguna especie de protocolo generalizado para lo que es el transporte aéreo hablamos de cabotaje siempre y también micros pero bueno hay distintas situaciones y esto que decía hay todos protocolos que no están generalizados cada uno es una cosa una actividad puede abrir la otra no puedo ir a comer y no me puedo reunir es como guarda cierta tiene ciertos sentidos por supuesto lo que dice y este peligro de que te tilden anticuarentena procuarentena es que a veces decís no mejor en los grupos no hablo mejor no hablo de esto porque va a traer o sea estamos cada vez menos tolerante a la mirada y al pensamiento del otro y enseguida uno agrede cuando alguien no piensa como uno pero mira literalmente las agencias de viaje las pusieron en modo avión nada nada no pueden hacer nada no pueden vender o sea algunas están haciendo esto vender a futuro futuro hablamos no sé dijo el 2022 vos vas a programar un viaje hoy para recorrer Europa 2022 no sé lo que te va a pasar en un año y medio durante la cuarentena durante la cuarentena cuando uno ha viajado a algún lugar tu misma agencia de viaje te va mandando las promociones se vendían a unos precios fantásticos porque a ver es como la rueda con fecha abierta uno necesita vender para seguir manteniendo el negocio para seguir manteniendo pero te van corriendo la zanahoria porque te van primero te dicen bueno en septiembre arrancan los vuelos claro o ya programas para vender me puedo ir o sacar las vacaciones de verano no se sabe la verdad la falta de previsibilidad si uno entiende que estamos en un contexto típico pero muchas veces también se han tomado decisiones y hay que volver atrás